Bueno, pues este tema que a mí me gusta tanto y que sé que ustedes también, bueno, la gran mayoría que las semanas anteriores que empezamos a hablar de yoga, de meditación, de muchas cosas muy bonitas, muy interesantes y que nos hace mucho reflexionar sobre la vida que llevamos y cómo debíamos de llevarla y hoy vamos a hablar de esos pilares para llevar una vida más sana, más saludable y lo vamos a hacer con los expertos. Ellos son expertos, ya lo conociste desde las semanas anteriores, se trata de Gabriel, Gaby, como te conoce todo el mundo, pero profesionalmente es de Gabriel y también con Lucía, que también es una experta y lo lleva haciendo yoga y meditando y dando buenos consejos, tanto a su familia como a los amigos cuando le pedimos, mucho tiempo, muchos años, entonces confiamos en vosotros, que sois grandes profesionales y tenemos que reconocer que no siempre tenemos la herramienta nosotros mismos y necesitamos consejos de una tercera persona que va a ver mejor las cosas que desde uno mismo y es que desde uno mismo no solemos ver las cosas ni cómo salir adelante, entonces vamos a recurrir a vosotros que sois los profesionales y vamos a dar esos consejos y esas pautas. Hoy hemos hablado de llevar una vida en todos los aspectos, ¿cuál sería? Empezamos con Gabriel, nos habla de esos pautas o de esos temas tan importante como puede ser tres, me comentabas antes, tú mismo nos lo vas a explicar ahora. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y por estar nuevamente aquí con vosotros para compartir un poquito nuestra experiencia por sobre todo y también un poquito los conocimientos que vamos adquiriendo con el tiempo. Y sí, como tú bien decías, pues son tres pilares que yo considero que son sumamente importantes para poder alcanzar un estilo de vida saludable y esos tres pilares estamos hablando de ejercicio físico, que no es actividad física, hay que saber la diferencia entre las dos, hablamos de ejercicio físico, nutrición, alimentación y también el descanso, la importancia que tiene el descanso. Yo creo que si profundizamos en cada uno de estos tres temas podemos optar a un muy buen estilo de vida y a gozar de una muy buena salud durante nuestra vida y creo que con el tiempo vamos teniendo cada vez más acceso a la información y eso nos da mucho poder. Creo que la información es conocimiento y el conocimiento es transformación, es evolución. Y considero sumamente importante empezar poco a poco, en la medida que cada uno pueda, profundizar, profundizar en estos conocimientos y darle la importancia que se merece porque muchas veces dedicamos mucho más tiempo a cosas que no tienen sentido, sin ir más lejos a redes sociales por ejemplo, y no nos interesamos por la nutrición que es algo tan natural y vital que es lo que comemos cada día. Con lo cual yo considero que estos tres puntos son muy muy importantes para que una persona empiece a tener en cuenta. ¿Y cómo lo ponemos en equilibrio? Porque poner de estas tres cosas en equilibrio yo creo que hay que trabajarlo, ¿no? ¿Cómo lo ponemos en equilibrio? Ella, Lucía, luego también nos va a decir de su experiencia, cómo ella logró poner en equilibrio pues todos estos pilares de los que nos hablaba Gabriel. Sí, pues mira, justamente yo considero que lo fundamental es entender el contexto de cada persona. Es sumamente importante, incluso bueno, nosotros en nuestras clases también trabajamos mucho esto y considero que es sumamente importante entender el contexto de cada persona porque lo que probablemente te funciona a ti no me va a funcionar a mí. Lo que me funciona a mí probablemente a Lucía tampoco le funcione. A lo mejor sí, pero no sería el caso. Entonces lo importante es entender el contexto de cada persona, entender su situación y en base a su situación y su contexto intentar amoldar esos tres pilares, ¿no? Porque muchas veces respecto al tema de la nutrición se habla, no, no, la dieta tal, no, la dieta cual. Ya, pero es que a lo mejor esa dieta te funciona a ti, pero no a mí, porque tu contexto no es el mío. A lo mejor tú te levantas por la mañana a las 8 de la mañana y empiezas a trabajar. Yo a lo mejor no trabajo hasta la 1 del mediodía, entonces claro, no podemos intentar... Los horarios, ¿no? O sea que eso es importante, ¿no? Cómo no adaptamos al horario también, ¿no? El horario, luego podemos hablar de alimentos en concreto, ¿no? Es que la alcachofa es buenísima, ya, pero a lo mejor a mí no me sienta bien, por dar un ejemplo. Entonces creo entender el contexto de cada persona es sumamente importante a la hora de abordar estos pilares, me parece. Lo mismo con el ejercicio físico y con el descanso. Lucía, para ti, por ejemplo, ¿qué sería una dieta saludable? Desde que empezamos por la mañana, para las personas que desayunan, porque hay también personas que no desayunan, por eso hemos estado hablando de los horarios, porque claro, no todo el mundo tiene el mismo horario, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, una dieta para ti, equilibrada, para empezar a la mañana, por ejemplo? Con un desayuno, por supuesto. Yo durante muchos años no tomaba desayuno, porque no lo consideraba importante. Yo digo, bueno, voy, hago mis cosas y luego directamente como, y a lo mejor con un café, una galleta, podría estar hasta las dos. Pero no, para mí una alimentación sana es desayuno, comida y cena, y también entre comida, un pequeño tentempié, no sé, como puede ser una fruta, o yogurta. Y por supuesto, por supuesto, en todas las dietas que se hacen, se requieren un aporte de vitamina, proteína, carbohidrato, todo, según tu estilo de vida, ¿no? Es muy importante. Yo no puedo hacer una dieta con mucho carbohidrato si no quemo. No puedo hacer mucho ejercicio si no tengo un aporte de vitamina suficiente, de proteínas. No, prof. Entonces... Claro, que busca el equilibrio. Estamos buscando el equilibrio, ¿eh? Sí, estamos buscando el equilibrio. Entonces tú tienes que aprender, también preguntando y haciéndote asesorar, porque no son las dietas que se hacen solo así, porque yo pienso que es bueno para mí. Con la experiencia digo, por la experiencia digo que no funciona. ¿Vale? Siempre llega un momento que necesita un consejo de personas que saben más que tú. Y luego tú lo adaptas a tu vida, a tu vida diaria. ¿De acuerdo? Entonces, un buen desayuno. En mi caso, desayuno, yo no soy de comer salado al desayuno, soy más de dulce, pero eso he sustituido todos los dulces con muchos cereales. Pongo fruta, aporto un zumo de naranja y luego el famoso café. O sea, no tiene nada que ver con café con galleta. Luego, a la hora de comer, depende. Intento... A mí me gusta la pasta, pero yo no como pasta todos los días. Yo como pasta a lo mejor uno o dos días a la semana. Pero siempre intento combinarlo con mucha verdura o pescado, carne. Dicen que, bueno, yo no, personalmente no como carne, pero aporto de otra manera. Legumbres y qué más. En la cena, si he comido más abundante un plato de pasta con verdura y al mediodía, acompañado por una ensalada o cualquiera, a la noche, yo personalmente me gusta cenar más livianito. O puede ser un carpaccio o simplemente un pescado en la plancha y con un poquito de arroz y basta. Y luego una fruta, me gusta mucho la fruta entre comida y cena. O sea, cuando tengo mi momento de relax en casa y por la mañana, si puedo, media mañana me como un yogur con fruto de bosque o cualquier cosa. Claro que sí. Es que eso es muy importante. Pues sí, porque siempre... Bueno, aquí es que somos también en Andalucía, somos muy dados al pan. ¿Sabes? Entonces tú dices, bueno, es que depende también con los compañeros de las cosas, porque te comes un plato de pasta sin verdura. Pues no va a ser lo mismo que te comas una pasta, encima con mucha salsa y encima luego con el pan, quieras mojar la salsa porque está muy rica, ¿no? Que siempre es la tentación, ¿no? Pero sí que es verdad que si comes pan por la mañana, pues ya durante el día no lo has mencionado siquiera, ¿no? Exacto, eso te iba a decir. Si tú ya estás comiendo un pan tostado, eso a mediodía, yo como pan, ¿eh? No tengo problema. Lo que pasa es que elijo un pan que mejor... También, con semillitas, un pan que se digiera mejor. Sí, soy muy delicado con esto. Me gusta cuidarme, siempre me ha gustado y ahora que tengo más conocimiento, me gusta más todavía. Ahora es parte de mi vida, mi vida es así. Y luego, claro, lo que dice Gaby, con el ejercicio físico también es importante. Yo, de practicar yoga, se puede practicar yoga un poquito más fuerte, pero también he añadido, en esos momentos difíciles donde hay que estar fuerte, un entrenamiento más fuerte. Y tienes tiempo para el descanso, Lucía, porque tú eres una mujer que no para. Desde por la mañana temprano, si haces yoga, haces ejercicio, vas a comprar a tú misma al mercado o llevas tu trabajo tantas horas, no sé, ¿te queda tiempo para el descanso? Porque el descanso, de hecho, es muy importante. ¿Te queda tiempo para descansar? No, de hecho, de hecho, escuchándole a Gaby, yo soy una buena alumna, hay que decir también esto. Sigue la pauta, ¿no? Sigue la pauta, ¿no? Eso está muy bien. Luego la puedo cambiar, pero yo sigo la pauta. Bueno, ahora nos ha encerrado muy pronto, Elena. A las 8 ya nos tenemos. Ahora es un chico. Obligados a descansar. Sí, pero llegado a un negocio, lo que pasa es detener un negocio, ¿no? Porque el empleado termina su horario de trabajo, se va a casa y ya se despreocupa. Pero el empresario luego tiene que hacer el número, tienes qué tal, tienes que estar pensando. Es también un trabajo mental, ¿no? Que eso también cansa, muchas veces más que lo físico. Ese punto es sumamente importante que haces referencia, Elena. Porque cuando hablamos de descanso, yo es algo que, bueno, intento transmitirle un poco a Lucía, a Alfio, a Isa también. Bueno, con todos los alumnos en mis clases intento transmitir un poco esto, ¿no? Que no se trata simplemente de dormir, porque incluso a mí me ha pasado. Yo siempre me hablaban de descanso y claro, pues yo por la noche duermo. Yo me acuesto y duermo y me duermo y no tengo problemas para dormirme. Ya, pero ¿cómo te acuestas? ¿Con qué te acuestas? ¿Qué es lo último que has estado haciendo en las últimas dos horas de tu día? Entonces, no hablamos solo de descanso, sino calidad del descanso. No estamos hablando de dormir una cantidad de horas, sino qué calidad de horas de sueño vamos a tener. Entonces, considero que hay algunos aspectos muy sutiles, pero que marcan la diferencia. Yo sin ir más lejos, como todo el mundo, tengo acceso a la tecnología y estamos haciendo uso de un teléfono móvil hasta los últimos instantes de nuestro día. Y eso es sumamente contradictorio para un buen descanso. Entonces, a veces, el exponernos a pantallas, a luces de alta intensidad, el uso de dispositivos, de tanta información, de seguir consumiendo tanta información hasta las últimas horas de nuestro día, eso influye radicalmente en nuestro descanso. Entonces, considero muy necesario, a veces, hacer un cambio en nuestros hábitos, en nuestro estilo de vida, para mejorar ese descanso y darle la importancia que se merece. Porque no se trata, lo que he dicho al principio, no se trata de dormir cantidad de horas, sino buscar calidad de descanso. Eso es sumamente importante. Y que te despiertes y digas, ok, he dormido pocas horas, pero que bien me siento, ¿no? Y otra vez, durmiendo mucho, te levantas fatal. Yo, particularmente, he tenido que ser muy disciplinado, porque lo que tú dices, me llevaba un poco el trabajo a mi casa y me lo llevaba a la almohada directamente. O sea, yo me acostaba pensando en mis clases y dormía pensando en mis clases y amanecía pensando en mis clases. Entonces, claro, da igual que se trate de yoga. Porque todo el mundo dice, bueno, pero tú practicas yoga, tú ya. Pero el estrés es el estrés. Da igual que hagas yoga o que venda fruta. O sea, no tiene nada que ver. Todos estamos expuestos al estrés. Entonces, es sumamente importante poder gestionar esos niveles de estrés y el descanso tiene mucho que ver. ¿Cuántas horas debemos de dormir al día? Lo recomendable hoy se habla de entre 7 y 9 horas de descanso. Yo considero muy importante hacer referencia a esas horas de descanso, pero también creo sumamente importante las horas previas a irnos a dormir y las horas a las que despertamos. Es decir, es sumamente importante la exposición a la luz natural del día, ni bien nos despertamos, el exponernos a la luz solar es sumamente importante para poder intentar regular y tener unos buenos ritmos circadianos que son estos ritmos naturales de nuestro cuerpo. A mí mi cuerpo hoy por naturaleza y por disciplina, porque yo también he sido una persona que no descansaba correctamente, pero a base de disciplina y esfuerzo he ido mejorando mi descanso. Y yo puedo decirte que a día de hoy, en cuanto cae el sol, a mí me empieza a entrar sueño. Mi cuerpo naturalmente quiere descansar. Te lo pide, ¿no? El cuerpo es muy sabio, es verdad. Nos pide lo que necesitamos. Exactamente. Y para mí es algo muy bonito porque es una manifestación natural de mi propio cuerpo. Mi cuerpo, por naturaleza, cuando cae el sol, me pide descanso. Y por la mañana, en cuanto empieza a amanecer, yo no utilizo despertador, la realidad. Y no es porque no quiera, sino porque me despierto naturalmente cuando empieza a salir el sol. Y automáticamente levanto la persiana y en cuanto tengo el primer rayo de sol a mi alcance, me expongo al sol. Y eso es sumamente importante. Por eso, limitar la exposición a la luz artificial en las últimas horas del día y exponernos a una luz natural en las primeras horas del día es sumamente importante. Y eso puede mejorar muchísimo nuestro descanso. Entonces, el ejercicio, ¿a qué horas recomiendas tú que se haga el ejercicio? ¿A qué horas? Pues mira, yo te voy a dar una respuesta que seguramente no será la que quieras escuchar. Depende. Depende del contexto de cada persona. Es lo mismo que el descanso, es lo mismo que la nutrición. El contexto de la persona es sumamente importante. Si yo a lo mejor trabajo durante toda la mañana, me va a ser imposible hacer ejercicio por la mañana. Ahora yo me puedo empeñar en levantarme a las 6 de la mañana y salir a correr, por dar un ejemplo. Muy bien. Y yo me pregunto, ¿durante cuánto tiempo tú eres capaz de mantener eso? Entonces, el tema es eso. Al igual que la nutrición, lo más importante es hacer algo, el mejor plan va a ser el que yo pueda mantener en el tiempo. No el que yo considere que me han contado que va a ser el mejor. El que yo pueda mantener en el tiempo va a ser el que mejores resultados me va a dar. Entonces, claro, si yo hoy me empeño en salir a correr a las 6 de la mañana, porque de lunes a viernes a las 8 estoy trabajando, a las 6 de la mañana un día me levanto, dos días también durante tres semanas y a la cuarta semana ya voy a decir, pues mira, yo estoy harto de despertarme a las 6 de la mañana. Entonces, pues ya no hago. Entonces, lo mejor es mi recomendación y Lucía lo sabe, ponte lo fácil. No te lo pongas difícil, porque muchas veces somos nosotros mismos los que... Eso no puede servir de consejo a todo el mundo, ¿no? Que hagamos lo que hagamos lo más fácil posible. Y ejercicio físico, por sobre todo, ¿cuánto tiempo puedes? ¿Qué cantidad de ejercicio físico haces? Pues mira, yo hoy no hago nada. A día de hoy llevo años sin hacer nada. Genial. Empieza con una vez, cada 15 días. Mira lo que te digo. Póntelo fácil. Póntelo fácil, no te lo pongas difícil. Muy bien. Consejo. Lucía, ¿cuál sería tu consejo? Para finalizar. Mi consejo es la perseverancia también. Si lo empieza, sigue. Disciplina. La constancia, claro. Cada 15 días, cada 15 días. Luego va a ser cada semana, pero mantenerlo. Sí, que mi consejo es más difícil, ¿eh? Un último consejo. Esto viene un poquito de la filosofía estoica. No dejemos todo en manos de la motivación, porque la motivación es una emoción muy caprichosa y no siempre está presente. Entonces, no dependamos de la motivación a veces para hacer las cosas e independientemente de nuestros niveles de motivación pasemos a la acción. Es decir, yo particularmente, incluso lo comparto con ellos, muchos días no tengo ganas de hacer las cosas, no tengo ganas de alimentarme correctamente, no tengo ganas de hacer ejercicio físico, pero independientemente de eso, me llevo a la acción. Y eso mantenido en el tiempo es lo que nos va a dar los cambios. La perseverancia es la madre de la ciencia, vamos, de todas las cosas. Hay también, hablando de la dieta, hay un dicho que siempre lo he escuchado de toda la vida, que decía, come poco de mucho y mucho de nada. Y es verdad, hablando de la dieta equilibrada, poquito de mucho, pero de mucho no comas nada. Es verdad que hay que empezar, hemos hablado de los tres pilares más importantes y a ver si lo podemos retener en nuestra mente, así mirarlo y llevarlo a cabo. Poquito a poco y cada uno de sus limitaciones, como bien habéis dicho. Siempre es un placer hablar con vosotros, porque realmente te cambia un poquito la vida, te hace un poquito de olvidarte de todos los problemas del día a día y decir, bueno, pues venga la vida de otra manera y vamos a utilizarlo nosotros mismos para seguir avanzando. Muchísimas gracias, Gai, una vez más. A ti, a ti, Elena. Y Lucía, por supuesto, ¿vale? Vamos ahora a publicidad y volvemos. Desde 1974, en Daria y Decoración, creamos espacios únicos para mueblar y decorar toda tu casa con una gran variedad de tejidos de las mejores marcas. Y ahora puedes convertir tu terraza o jardín en un complejo vacacional con la pérgola bioclimática y disfruta todo el año. Visita nuestra tienda y elige a tu gusto. Contamos con taller propio, donde elaboramos tapicería y cortinas. Tenemos un departamento donde nuestros interioristas realizarán sus propios proyectos. Estamos en San Pedro de Alcántara, carretera de Ronda, polígono La Quinta 11A, teléfono 952 7812 88.